Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Orogeargo, olvídalo que episodio número 28 si la memoria no me falla y vamos a continuar Madre mía chicos, tenía muchas, 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 muchas ganas de grabar Porque llevo exactamente una semana sin grabar, la liga de Yoto la grabé el jueves de la semana pasada Por eso han estado días sin videos, porque no he tenido tiempo Y por eso ha habido unos días de intermedio entre subir la liga Y justamente hoy es jueves, la grabé la liga el jueves pasado como les digo Tengo una semana sin grabar, ya me estaba dando síndrome de abstinencia, por eso tengo muchas ganas ahorita Así que vamos a continuar, no he hecho nada, no he tenido tiempo Y por cierto, no sé si pueda tener todavía la constancia de los capítulos diarios Porque ya entré a la escuela, me paro a las 6 de la mañana para ir a la escuela Salgo a las 2.20 y luego tengo que trabajar 4 horas diarias Así que no sé cómo vaya el ritmo de los videos, trataré de que vaya bien Y miren, ni siquiera he hecho nada Vamos a ir muy bien Lo que les da de primeras, que fue el que nos salvó la liga prácticamente Y lo vamos a quitar, porque está al 48 No quiero que suba tanto, porque está chico, tiene un Pokémon, creo que al 49 o al 50 Y no podemos sobrepasar su nivel Así que vamos a continuarcito Hola jefa, madre mía, cuántas ganas tenía de grabar, cuántas ganas tenía de grabar Ah, si miren, el profesor ha dicho que tenía algo para ti ¿Ya? Es toda la pendejada que me dices, soy campeona mamá, soy campeona de la región Mira mi champer que tengo atrás de mí, mira mi champer Che mamá Por eso me hago rebelde, me voy a hacer un piercing en el ombligo y en el pezón Digo, hola Ay Chimina, aquí estás, te llamé porque tengo algo para ti ¿Ves? Es un ticket barco Ahora puedes atrapar Pokémon en un canto Oh weee Ya pues el ticket barco, ¿y sabe qué? El barco parte de Ciudad Olivo Pero a esas alturas eso ya lo sabe Chimina Ya lo has recorrido todo con tus Pokémon Si vas a canto, saluda al profesor Oak de mi parte No jodas imbécil, no tengo Pokémon con vuelo Nadie puede aprender vuelo Garchomp, ya que evolucionaste puedes aprender vuelo ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se viene? ¿Se viene Garchomp con vuelo? ¿Se viene el mate? ¿Se viene? ¿Qué? Lo va a andar aprendiendo alguien Tenemos que poner otra vez al maldito Pobby Che Pobby Ahora tenemos que pasar esta ruta Para llegar al PC Que la... No, esperen, creo... O hay PC en... Creo que hay un PC en el laboratorio Pero solo sirve para curar O ya servirá para... Para esa otra pendejada No tengo corte, ¿verdad? No tengo corte, ¡no! Hola, Pubitar Dios, Pubitar Vámonos, 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 vámonos Malditos Pokémon salvajes Ok, ya estamos aquí Tenemos que quitar a alguien Para poner al Pobby Miren, ya tengo la caja casi llena ¿Dónde estás, Pobby? Aquí está, ya encontré Vamos a quitar a Mati Porque está extra leveleado Pero solo vamos a volar No se apuren Pokémon Podín, Pobby Vuelón Ciudad Olivo Que debe ser esta Malva Esta Ah, sí, sí es Uh, a la segunda No seré yo aquí El maestro de geografía Geografía yoteana Mejor conocida como geografía para Jotos Jotos son los habitantes de la región de Jotos Madre mía, tenemos un Garchum No me lo puedo creer Qué bonito eres Quitamos al Pobby Y nos vamos Ahora si viene lo del barco Que sinceramente No quiero pelear con nadie en el barco Voy a intentar hacer el evento ese feo Sin pelear contra nadie Porque estoy extra leveleadísimo ¿No? Lo siguiente Y como un Pokémon mío Sube a más del 50 Ah, wow Como se sube a más del 50 No puede pelear con Razachico Y ahí vale caca Sí, mira Cada vez que despides Una aura de campeona más intensa A pesar de tu posición No descuides la Pokédex No me importa la pinche Pokédex Tiene que estar a la altura Déjame echarle un vistazo Voy a mejorar la Pokédex nacional Oh, wow, gracias Cállese, güey Tengo ticket de barco Déjame pasar, güey Ok Y ahora Madre mía Graficazos, sí Ok, estamos aquí en el barquito Ay, no ¿Se tropiza conmigo? Perdona, estoy hecho un manojo de nervios Mi nieta ha desaparecido Es muy pequeña Si la ves, por favor Házmelo saber Aquí tenemos que encontrar A su pinche nieta Creo que mi camarote Es este de acá Sí, aquí podemos Curar Y podemos Una cama A dormir Y podemos usar el CP Digo, el PC Vámonos, Champer ¿Dónde está la nieta? No quiero entrar en ningún cuarto Recuerdo que Ándale Que había que bajar Bajamos Pinche nieta ¿Dónde estás? No 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 quería pelear contra nadie Agro Agarrón Chascada Ah, crítico Lo maté Y no me den tanta experiencia No me den tanta experiencia ¿Qué dices? Ya no hay que pelear contra nadie Absolutamente nadie Quédate Quédate, mamá ¿Qué quieres, mamá? Diga, ¿cómo estás, Chimino? Había salido a la calle Y te he comprado Ah, pero cuando me hago campeona Nomás me dices Ay, ay, te busca el profesor Él Pero sí te gastan Mi pinche dinero ¿Verdad? A trabajar Tú no peleas, ¿verdad? Ay, 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 ay Ay, no, tengo que buscarla A su compañero Que creo que estaba Huevoneando por acá Porque aquí no es, ¿verdad? ¿Tú quién eres? No, no quería pelear con nadie ¿La cascada? Y estoy muy, muy, muy leveleado Suaynub Lo que voy a tener que hacer, chicos Es poner a un Pokémon del PC Y ponerle el repartido de experiencia Para que vaya agarrando experiencia Y no se le lleven tanto estos Hueso, palo Adiós Mati está muy, 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 muy leveleado Pero exagerado Se mamó Así que Creo que es lo que voy a hacer, chicos Vamos rápidamente para acá arriba Vamos a quitar un momentito a Mati Y vamos a poner a otro que Para levelearlo Para ponerle a repartir experiencia Y que Y que no ganen tanta experiencia Pero, ¿a quién? Coragún, ya tengo un no veneno Digo, un no veneno no lucha No podría Podría estar bien este Pinche, pinche, pinche A ver, no, quiero ver tus datos A ver, cromolente era Que Potencia los movimientos poco eficaces No sé Es que todo esto es como que Bien sabe cómo, amigo Aparte no puedes evolucionar Estos dos datos Si son la dig Pero ya tengo dos agua Al septile Podría ponerlo O incluso este güey Vamos a poner al septile Y no es para usarlo, ¿eh, chicos? Obviamente Prefiero muchísimo Más a Mati Que al septile Es para que Se roba experiencia Y ya si en algún momento Ocupo ponerlo Pues ya Está un poco más leveleado Objetitos Repartir vergasos Le damos A Poké 29 Y ahora Vamos a quitar a Kumbo Vamos a poner Al monazo Que todavía Nos falta pelear Contra el LT Surge O sea, chicos Chicos Con ratín Ni siquiera quiero que me veas Es que creo que hay unos Que en cuanto entras Te ven Aquí nada Y aquí Ah, aquí es el güey Despierta ese huevón No, no quiero pelear Dragonair Tierra viva Porque lo demás Le hace poco eficaz Hipnosis ¿Cómo que hipnosis? Tierra viva Y adiós Tiplosion Continuamos Surf Bien Adiós Uy La experiencia que me dan Girobola Voy a quitarla de arriba Porque no me interesa Moltres Continuamos con el monazo Uy Este me va a dar Mucha, mucha experiencia No quiero que me des experiencia Ese pájaro basado Uy Mátalo Bien muerto Pero la experiencia La experiencia Oh 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 A mi se me hace Que no vamos a dar La talla Para Sachiko Es que Creo que ni siquiera Lo tiene un Pokémon A 50 Creo que lo tiene Al 49 Y todavía faltan Los súbditos Del LT Surge El LT Surge Y no sé si Sea el segundo gimnasio Con el que podemos Ir con Sachiko Me fui muy arriba Leveleando Y Ok Este baboso Creo que ya nos va a dejar Pasar este inepto Por favor No quiero pelear Contra ti Ok Ya nos deja pasar Hay una entrenadora Habrá que subir Creo que sí Que está molestando Al capitán O algo así La niña Que le está dando Por detrás Al capitán Digo Ahí está Que bopinche Morrilla Capitán Venga Jueguen conmigo Me aburro Como una Ostras Quiero jugar Un poquito Más Ya que él No tiene ganas ¿Quieres jugar Tú conmigo? Vamos a jugar Al escondite Primero me escondo Yo Y tú Cierra los ojos Vamos al chile Yo no quiero jugar Contigo ¿Y tú qué? Por favor Habla con ella Aunque parezca Que no estoy haciendo nada Un capitán De barco Está siempre Liado Con mil tareas La niña Ha salido De su camarote Como No O sea Hay que encontrar A la pinche morra Pinche morra ¿Dónde andas? ¿Te vas a tomar Tu nalgada Así? A ver No quiero que esa güey Me vea Ay Que se mueve Pues no voltea Para arriba No voltea Para arriba ¿Estás morrilla? En serio Lo de los niveles Cosa seria ¿Eh? ¿Cosa seria? Morra Ahí estás Chole Ah Me has pillado Bueno Ya es hora De que vuelva Con mi abuelo Bueno Ya vuelvo Con su abuelo Hola abuelo Estaba jugando Al escondite En el barco Con esta morra Ah Ya veo Chimila Gracias por Retenerla Un rato Quiero darte Esto como agradecimiento Por las molestias Que te has tomado Oh wow Revestimiento metálico Ah ya llegamos Ciudad Carmin Que creo que aquí Ya está El El Surge Bakugan Surge Déjame pasar Estúpido ¿Cuánto llevamos De grabacioncita? Trece minutitos Bien Quería pasar el barco rápido Y eso fue lo que hicimos Solo las Las peleas Que 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 hice Porque estoy pendejo Déjame pasar Gracias Y llegamos chicos A canto Ciudad Carmin Estamos en canto Donde yo canto Suicona La verga no ame Que rabia Pensaba que desde aquí Podría tenerle Una emboscada Suicón Pero Si es capaz de correr Sobre el agua No tiene ninguna posibilidad Al menos con tanto Perseguir a Suicón Me he familiarizado Con sus formas de actuar Y empiezo a adivinar Sus movimientos Suicón aparecerá En algún lugar Cercano del agua No cabe la menor duda Lo siento Chimina Pero debo irme ya Ni que yo quisiera Hablar contigo Al chile Tú me caes gordo No tenemos que hacer Un evento Ni nada por el estilo Antes del LTE Surge ¿Verdad? Ruta 11 Pinche huevón Levántese ¿Qué? ¿Por ahí nada? Y por aquí Y por aquí You are Fucking Precious When you smile Ok Tenemos que Que surfear Para llegar al gimnasio ¿Cómo voy de vida? Si ni siquiera me tocaron Ok En Ciudad Carmín Podemos capturar Pokémon Que puede ser El primer Pokémon De Kanto Que puede ser Algo bonito Como otro Starter O algo así A ver De hecho Vamos a hacerlo Ya ahorita mismo Porque Porque quiero Y porque puedo Aunque no necesito Pokémon Urgentemente Para mi equipo Porque ya tengo Muchos 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 Que podrían ser titulares Pero nunca está De más Un Pokémoncito A ver si sale Creo que Creo que Es música De legendario Cradily Ok 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 ¿Por qué Música De legendario? ¿Qué dices tú Baboso? Ok Es otra planta Pero está bien Está bien Vamos con un beso amoroso Dormase wey Y ahora el chiste Es como le bajo vida Podría sacar A Kumo Pero si me salgo Plantita A Poké 23 No lo voy a sacar Mangoli Yo creo que lo mata De cualquier cosa Lovekill también El monazo No sé Podríamos sacar Al monazo Y hacerle Tierra Viva Y no creo que lo mate O sí Se despertó El baboso Ah Ya no voy a poder cambiar Tierra Viva Si lo aguanta Lo capturo Si no Cradily No es que me haga Mucha gracia Ah cabrón Prostituto Despierta Ese Pistola Agua A ver Te vas a capturar O te mato Te lo digo así Como lo siento Uno Dos Tres Ah Quieres jugarle al vergas Hablando de jugarle al vergas Tiene muchas ahí Alrededor de la cabeza No 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 Es que no me vean niños A ver Ya se quitó más vida Ahora sí Se va a capturar Reciclaje Si no tienes objeto Ni valla Ni nada Ultra Ball Se va a capturar El Cradily Uno Dos Tres Bien Ok Para ser el primer Pokémon De canto No es malo No es malo Empezamos bien Con las capturas Se llama El francotirador ¿Qué estás haciendo? No 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 F Nope Franco Escamilla Y creo que no cabe francotirador Francotira pues Francotira se va a llamar No 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 Francotira Ahí está francotira Te llevas el motecito Ok Ahora vamos a entrar En el gimnasio Que la canción El francotirador Cradily Vete a la dic Cradily Ok El let de surce No sé que nivel tenga Pinche puzzle No 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 quiero pelear Contra ningún súbdito Pero Oh Si 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 A ver Ok 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 El team marine De doping Tu cara Mácara Aquí te le fue Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Porque esa manita Cochinita Fue Con la taza Del café Y la punta Del pie Es esta Es esta Es este ¡Mierda! ¡Oh! La primera No me lo creo Quien no sepa ¿Cómo es este puzzle? El La El siguiente botón Podía estar en cualquiera De los ocho De alrededor de ese Y Hice este Del team marine De doping Y salió No me lo creo Ok Tengo a mono Un poquito jodido Ah Pero no voy a curar Para que se reinicie El puzzle Me la suda Me la suda A ver ¿Cuánto llevamos? 19 minutos Vamos a hacer Al LTE Surge Hoy mismo Chicos Vamos a hacer El LTE Surge Eh tú Joven Tengo que reconocerlo No es que sea Inteligente desafiarme Pero requiera Gallas Cuando se trata De Pokémon De tipo eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido En la batalla Te electrocutaré Como hice Con el enemigo En la guerra Oh Ok chicos Recordemos que esto Es un vidalo ¿O qué? Y este es un líder De gimnasio Tenemos cuatro vidas Ahora mismo No podemos perder Ninguna aquí Y si ganamos Sumamos una Y tendríamos cinco Ya Grimer Bien 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 Grimer 51 Que tiene rastreo No rastreo No este ¿Cómo se llama esta habilidad? Rastro Copio mi habilidad Hay que sacar a mono Y hacerle tierra viva No tengo nada psíquico Así que Tengo que atacarle Con tierra Palmeo Cuidado 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 No en tierra viva Te voy a reventar Y lo sabes Te voy a reventar Bueno Tiene buena defensa especial Más mug Pero esta es pre evolución Así que Lo vas a curar ¿Verdad? Palmeo Cuidadito el palmeo Cuidadito el palmeo No 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 Pensé Por un momento pensé Que me iba a hacer crítico O algo así Somos más rápidos Tierra viva Lo vas a curar Lo vas a curar Dale un crítico mono Tierra viva Tierra viva Adiós Grimmer Uff Uff Monito Uff Monito Blask No no subas Blask No 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 suban de nivel Tú si Poké 29 Tú si sube Koffing Koffing Que podría atacarlo Con mono Pero no Porque ya Está jodido Pfff Fue sacar a Kumo Yo creo Kumo pega unos buenos Trancasos Con cascada Unos buenos Trancasos Los que dices Oh por dios Por cierto Soy yo O se subió el volumen A ver Vamos a bajarlo un poquito Tal vez Me estuvieron escuchando Mal todo el capítulo No lo sé No lo sé Por cierto Si escuchan algún ruido Extraño Debía haberlo dicho Desde el principio del capítulo Pero está lloviendo afuera Está lloviendo Muy fuerte Pero tenía que grabar yo Y dije al chile Y le vamos a hacer una cascada A este Koffing Y le vamos a ganar Todavía no me lo creo Que haya hecho el puzzle A la primera Y sin pelear con ningún súbdito Ay piel tosca Culero Y a ver que más Para sect Aquí hay que tirar de Blask Y este anillo ignio Blask y anillo ignio Y se acabó la tontería 53 Anillo ignio Se fijaron que Que fue a entrar a canto Y me la suda Voy directamente Contra líderes de gimnasio Y llega este Pinche lete surge No, no, no Apenas llegué Ya están lloviendo Vergazos Bueno, más bien yo Apenas llegué Ya están Yo les estoy lloviendo Los vergazos A ellos Manapito Manapito Tenemos que ir con Lovekite Cuidado Porque manapito Es un Es un legendario Dulce Pero Pero luchón En este caso Vamos a tirarle El placaje eléctrico Creo que es incluso Un poco mejor Que la aguja afilada Cosquillas Y eso me baja El ataque físico Y el especial Creo O la defensa Defensa Vamos Tienes que reventarlo Lovekite Tienes que reventarlo Por cierto ¿A qué nivel está este baboso? 47 Uff ¿Qué dices? Otro placaje eléctrico Ascuas Cuidado 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 Que si me hace Super eficaz Bien No me hizo cosquillas Así que Placaje eléctrico Le debería de reventar Bueno no reventar Pero no La poción ¡Oh! Crítico Vámonos Lovekite 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 ¿No serás tú El Pokémon Dios de la serie? La verdad Digan lo que digan Es el mejor Pokémon de mi equipo Digan lo que digan Me estuvo salvando Desde el principio de la serie Criketoon Otro anillo ignio Y ya está Otro anillo ignio Y ya está Y tenemos 5 vidas Anillo ignio Y 5 vidas ¡Li li 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 li! Uff Ay que bonito grito Y anillo ignio Ni modo que lo aguantes Bien 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 5 vidas Llegamos a canto con todo Con todo Con ese crítico Ganando el LT Surge Haciendo el Minchiputla la primera O sea Impresionante Impresionante ¿Pero qué ha pasado Con mi estrategia? Pues te gané Güey Ah Que aire fuerte Vale joven Toma la medalla trueno Esta medalla trueno Es la recompensa Por haberme vencido Pensé que decía Por haberme venido No diga esas cosas Que te ven niños Espero que la aprecies Como es debido Pero voy a darte algo más Una pinche MT Ah gracias por la pinche MT Pero ya cállate Que se me está acabando El tiempo del capítulo Y luego si los subs Ven que el capítulo Dura mucho Les da flojera verlo A ver vamos a ver rápido La MT 34 creo que era MT 34 ¿Dónde estás güey? Disparo espejo Interesante Por ejemplo Para el Magnemite Pero eso ya se verá después Chicos Chicos Un like Un like Por este capitulazo Más que nada Por adivinar el puzzle De la primera Y en el primer capítulo De canto Pum Barco Y LT Surge Capítulo bastante completo Y lo que tengo miedo Es de ese chico Así que Bueno Lo que tengo miedo Es de los niveles Para enfrentarnos Contra ese chico Así que Dejen un like Me gustaría mucho un like Porque este capitulo Fue muy épico Y hasta la próxima Adiós Estamos a punto De los 100 subs